Te invitamos a escuchar Contrapunto. Cuidado el machismo mata es la voz de alerta con que hace años la red chilena contra la violencia sexual y doméstica llama la atención sobre este hecho que es un delito en Chile y es considerado como un acto de discriminación que atenta contra los derechos humanos de las mujeres. Una de las líderes de esta red nos acompaña hoy en Contrapunto, es Soledad Rojas, ella es feminista y es una activista por los derechos de las mujeres. Muchas gracias Soledad por estar en la Radio Tierra de nuevo. Hola Perla, gracias por invitarnos de nuevo. Bueno, tu trayectoria de líder ha tenido como harta calle, harta movilización desde hace muchos años. Me gustaría saber cómo has visto este periodo, este año 2011, en que se ha ocupado el espacio público, también se ha ocupado el espacio político con movimientos sociales. Sí, pues ha sido muy interesante todo lo que ha traído esta gran lucha social que se ha ido articulando y se ha ido articulando, bueno, yo creo que aquí hay un acumulado, yo creo que hay un acumulado, ha habido un fuerte periodo de latencia en el cual uno no pudiera decir que no había pasado nada. Yo creo que siempre algo va pasando, un poco sumergido, pero en los últimos años han ido despertando los movimientos sociales y este año ha sido francamente algo muy importante, que creo que ha llenado de esperanzas nuevamente a grandes sectores de la población de este país que realmente pienso que estábamos bastante desilusionados, decepcionados, con falta de perspectivas, de futuro, ¿no? Yo creo que todos los movimientos que se han ido articulando desde los medioambientales, desde los movimientos de los pueblos originarios, y que finalmente han confluido en este gran movimiento por la educación pública, y lo quiero nombrar así, no como movimiento estudiantil, porque creo que trasciende al estudiantado, y eso ha sido lo maravilloso, ha concitado un amplio apoyo, más que un apoyo, una inserción de distintos movimientos que confluyen en eso. Tú aludes a la trayectoria, al acumulado, pero sin embargo fue bastante sorprendente, quizás, no sé si para ti, la irrupción de este movimiento, como que de pronto saltó un fusible de un malestar que va, como dices tú, más allá de puntualmente de las personas que están afectadas, que son muchas, porque el movimiento es bastante, el problema de la educación es bastante transversal, pero sin embargo hay un malestar mayor, un malestar más bien por el modelo, ¿a ti te sorprendió? ¿Cómo viste ese proceso? Bueno, o sea, yo creo que realmente en este minuto, en este año, se ha producido un cambio cualitativo en lo que son las luchas sociales, y eso ha sido muy importante, eso sí ha sido sorprendente, quizás no lo esperábamos, fue algo que no esperábamos, pero pienso que, claro, que es un acumulado en el sentido de que se habían ido colocando por diferentes movimientos, por separado, bueno, demandas, no sé si decir demandas, también propuestas o molestias, como tú bien dices, ¿no? Explotó este año lo de las tiendas comerciales, con lo de la Polar, con lo de los estudiantes, tocó el bolsillo, es decir, el bolsillo ha estado tocado siempre, fue como ponerle nombre o poner la posibilidad de expresar o ir detrás de una demanda que ha involucrado a mucha gente, este modelo afecta mayoritariamente a toda la población, ¿no? ¿Y eso tiene que ver con la presencia de un gobierno de derecha? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que el hecho de que estuviera la concertación en el gobierno durante los últimos 20 años, de alguna manera, produjo un cierto, ¿cómo? ¿Un poquito de una abesteza? Sí, yo creo que sí, una cierta, cuidar de más ciertas cosas, las exigencias de los distintos grupos sociales, porque se suponía que ellos podían, entre bien comillas, interpretar a lo mejor estos anhelos más de democracia, menos excluyente, en fin, pero yo pienso que a la larga se demostró que no era así, y se demostró que la concertación, y hoy día se ve claramente, y hoy día la gente lo puede decir claramente, que la concertación abonó y se hizo parte de todo este modelo que hoy día rige en Chile, ¿no? ¿Qué formas de expresión son las que tú más has valorado? Porque se ha hablado, bueno, que la forma también está muy en el debate, que los encapuchados, que, ¿cómo se llama? Versus, la besatón, que la actuación de la policía, que es real, a veces como que ha tapado los debates de fondo, incluso la forma en que se expresa. ¿Qué formas has valorado tú? ¿Cómo ha sido el negrago de las mujeres, por ejemplo, en este momento? Claro, bueno, a ver, yo quisiera valorar la calle, la presencia de los movimientos estudiantiles en la calle, me parece que ha sido relevante, y la creatividad con que se han manifestado, me parece que es relevante también, ¿no? Que también eso ha permitido tocar diferentes formas, conciencias, son diferentes lenguajes para colocar las problemáticas, y a mí me parece que eso siempre es positivo. El rol de las mujeres, también a mí me parece que, más que nunca, hay mujeres en roles de liderazgo, bueno, eso es evidente. Y nos interesó a nosotras, precisamente, no hace mucho, hace algo así como de un mes atrás, realizamos un seminario que, precisamente, nombramos las mujeres en los movimientos sociales hoy. Y nos interesaba, precisamente, indagar un poco más que conciencia de las propias mujeres que están en lugares de liderazgo, o de las mujeres que están comprometidas en los distintos movimientos sociales, ¿qué conciencia tienen ellas de las problemáticas más específicas que vivimos las mujeres? Sea de la violencia, de la exclusión, en otra forma, o hasta donde sus propios liderazgos representan algo distinto a lo que han sido históricamente los liderazgos masculinos. Yo pienso que fue muy interesante, fue un seminario que tuvo una amplia convocatoria, lo que está mostrando las ganas de hablar de esas cosas. No te podría yo dar conclusiones generales, pero creo que se abrió un espacio de conversación que no existía. Y eso me parece muy importante, muy relevante. Y allí llegaron chicas desde el movimiento indigenista, vino una mujer de Calama, que está muy metida en las cosas medioambientales, que también está metida en las redes de mujeres. Había estudiantes secundarias, estudiantes universitarias, dirigentes sindicales del gremio de la salud. Fue una paleta bien variada y fue muy interesante lo que ahí se produjo. Nosotras queremos seguir con esta conversación. ¿Y hay algún rasgo ahí de distinción o de, cómo decirlo, conciencia de género o conciencia de la propia condición? Yo creo que sí, que es incipiente, que está de alguna manera... Son nuevas generaciones igualmente. Sí, está claro. Por ejemplo, se ve muy claramente en el caso de Camila Vallejos, por ejemplo, cómo ha sido tratada por el hecho de ser mujer de una manera muy sexista. Su liderazgo, bajándole un poco el perfil, levantando que ella porque es guapa o porque no sé qué, o porque no movió la colita o porque movió la colita. Sin destacar el rol y el liderazgo que ella tiene por sus capacidades, por sus talentos, por su inteligencia. En fin, yo creo que eso es visible para las mujeres. Las mujeres lo están reconociendo cada vez más. Ahora, yo creo que hay que seguir profundizando porque son temas nuevos en los ámbitos de los movimientos sociales. No han estado presentes. Entonces, creo que el hecho de abrir... Y no han estado presentes quizás en la articulación, en la mezcla, porque el movimiento de mujeres sí ha estado presente durante todo este periodo, digo, estos 20 años y etc. Pero quizás en el movimiento mixto, articulado, quizás esa conversación ha estado más... Exactamente. Porque cada uno estaba como en lo suyo. Exactamente. La mujer con lo de las mujeres, la ambientalista con lo ambientalista, pero que no había un... Claro, precisamente el interés es poder entrelazar un poco cuáles son las demandas y ver cuál es el rol de las mujeres en los distintos movimientos. Lo que pasa es que habitualmente se invisibilizan las problemáticas de género en los otros movimientos sociales. Eso es lo que ha pasado históricamente. No tienen un peso muy grande, ¿no? O son agendas secundarias. Siempre han sido. Eso es como... Claro. Entonces ahora de lo que se trataba es de ver de qué somos portadoras las mujeres. Si hay cambios en cuanto al hecho de que haya mujeres en los movimientos y sobre todo en roles de liderazgo. Y qué cambios provoca eso también en las propias mujeres y qué cambios provoca en los movimientos, ¿no? Y el efecto también de 20 años de políticas de género buenas, malas más o menos, pero hay en estado, digamos. Es decir, también es una forma de medirlo. Sole, ¿cómo definirías tú este momento político? ¿Cómo hacer que transiten los movimientos de lo social a lo político? Hablando o pensando más bien en cómo unificar una demanda que englobe cambios más profundos o por lo menos encamine cambios más profundos en el ámbito político, de las reformas políticas, algunos dicen de la propia constitución, algunos, qué sé yo, han definido este momento como un momento constituyente o instituyente o el momento de la asamblea constituyente. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a ver, una cosa son los deseos y otra cosa son las realidades, ¿no? Yo creo que si bien este movimiento, todo lo que está pasando, porque todavía está pasando, sigue siendo muy relevante, creo que se han generado conciencia respecto de la necesidad de los cambios. Ahora, el ámbito de la política, ahí yo creo que hay que aislar un poquito más fino. ¿Cuál es el ámbito de la política? Si hablamos del ámbito de la representatividad en la institucionalidad política, yo no sé hasta dónde este movimiento vaya hoy día a plasmar en algo que cambie demasiado las cosas. No me da la impresión de que se vayan a efectuar en el corto plazo grandes cambios. Yo quisiera que el sistema binominal cayera, que hubiese una asamblea constituyente y que todo eso ocurriera, pero yo no lo veo tan cercano. Creo que sí se ha desatado un proceso hacia allá, con mayor intensidad, porque de la asamblea constituyente se viene hablando hace 15, 20 años, fácilmente, pero eso no ha estado puesto como posibilidad. Y hoy día sí está puesto como posibilidad. Creo que ese es el gran cambio. Porque también este movimiento ha hecho un emplazamiento en su discurso y en su quehacer concreto, un emplazamiento muy directo a la clase política. Un emplazamiento que va desde, sabes que no queremos repetir la historia del pingüinazo del 2006, donde nosotros entregamos la agenda a la política o a los políticos y las políticas y resultó un fiasco, digamos, en definitiva, hasta decir, bueno, nosotros también queremos entrar aquí como actores políticos. Entonces, bueno, vamos hablando despacio. Como actores políticos en el Parlamento, dices tú, Hugo. No, no, no en el Parlamento, sino que como actores políticos en términos de reconocer a los movimientos sociales también en su ámbito político. Bueno, yo creo que ahí se requieren de grandes cambios en la política. Que yo no estoy segura que estemos a puertas de eso. Creo que los movimientos sociales han sido excluidos durante todo este tiempo fuertemente y eso no va a cambiar de un día para ahora a otro. Así nomás, ¿no? Yo creo que el movimiento estudiantil ha tenido la virtud de tener esa fuerza y el respaldo ciudadano que ha tenido, el respaldo popular, diría yo, en la gente. Y eso les ha permitido seguir con metas súper claras de lo que ellos quieren, de colocar una perspectiva, y eso lo han planteado claramente así. Y eso yo creo que tiene que persistir, ¿no? Y tiene que persistir y tiene que persistir este proceso de ir aunando a los diferentes sectores para generar opciones de cambio más consistentes. Se ha dicho que aparte del apoyo mayoritario que tiene este movimiento social por la educación pública, ha estado solo, en el sentido de poco acompañado, no solo en la participación en la calle, sino que en articular niveles de propuestas que sean más sustantivos. ¿Cómo valoras? ¿Tú estás de acuerdo con esa apreciación? ¿Y cómo ha estado el movimiento de mujeres, por ejemplo, con este movimiento social por la educación? ¿Cómo se ha puesto? ¿Hay puentes o no hay puentes? Bueno, nosotros hemos tratado de establecer puentes de ese tipo que te digo, de ir abriendo los debates. Nosotros hemos colocado, por ejemplo, y acá tenemos este afiche de la campaña Cuidado al Machismo Mata que tú mencionabas al inicio, hemos colocado el asunto de la educación no sexista. Y laica, además. Y laica, por cierto. Por cierto, laica y no sexista. O sea, hay la demanda de la educación pública sobre la cual hay, creo yo, una gran... No sé si diría un gran consenso nacional, sería mucho decir. Pero hay... Hay que abrirlo como un debate. Por la recuperación de la educación pública y nosotros hemos colocado que además esa educación pública tiene que cumplir ciertas condiciones que es garantizar que sea laica porque hoy día sabemos que las iglesias tienen tomado ampliamente todo el espectro... El sector subvencionado, ¿no? Claro, todo el espectro de la educación. Y eso significa la transmisión de contenido... Bueno, ya sabemos, ¿no? Y el asunto de la educación no sexista. Y sobre eso yo pienso que hay que profundizar más, Perla. Creo que es muy nuevo haberlo planteado. Se entiende, no se entiende. En eso estamos, tratando de ver hasta dónde se entiende. No, pero hay un esfuerzo súper concreto que quizás de otros sectores no se ha visto mucho. A eso voy. No, yo creo que no es algo que esté instalado. Sí. No creo, no. O sea, incluso dentro del propio movimiento educacional quienes han estado en la vanguardia del movimiento son los estudiantes. Los otros sectores han estado bastante más por detrás, ¿no? Claro. ¿Sí? Sí. Es decir, falta más acompañamiento, más que el acompañamiento ya, chicos, oiga la marcha. Sí, sí, sí. Falta más que haya una propuesta nacional. Exacto. Que haya una propuesta nacional, que estemos todas y todos igualmente involucrados en propuestas de cambio a nivel país, ¿no? Pero yo pienso que todos esos procesos son un poco más lentos, que este año vivimos esta gran explosión del movimiento, gran explosión de la movilización social que echábamos de menos. Pero eso no es garantía todavía. Creo yo que hay que seguir trabajando. Creo que se han logrado constituir algunos espacios de esos que necesitamos, como de intercambio, de debate. Pero todavía no son suficientemente fuertes. Soledad Roja nos acompaña en esta edición de Contrapunto. Vamos a hacer una breve pausa y estamos de inmediato con ustedes. Bueno, estamos nuevamente en Contrapunto, aquí en Radio Tierra, junto a nuestra invitada de hoy, Soledad Rojas, de la Red Chilena contra la Violencia Sexual y Doméstica. Cada año se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Hay campañas, hay movilizaciones, hay debates sobre este asunto en todo el mundo. Ustedes han valorado como insuficiente los mecanismos de aplicación de la ley que sanciona la violencia de género en Chile y también las medidas y políticas gubernamentales. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la impresión que tú tienes respecto del Estado del Arte, como se dice? Claro, bueno, en primer lugar, que aquí no hay leyes que sancionen la violencia de género. En primer lugar, desde que se legisla en Chile, que es una demanda de los movimientos de mujeres a la democracia, a comienzos de los 90, lo que se legisla en Chile, y ese es el resultado de las componendas políticas que se dan en ese momento, se legisla violencia intrafamiliar. Entonces, eso significa que se redujo la idea, la noción de la violencia hacia las mujeres a un espacio reducido, que no es tan reducido en la medida en que toda la gente vive en un espacio familiar, pero invisibilizó de alguna manera la violencia hacia las mujeres y la redujo, la situó en el espacio de lo doméstico, en circunstancias que la violencia hacia las mujeres ocurre tanto en el espacio privado de la familia como en todos los ámbitos de la vida social, pública, que transitamos las mujeres y afecta a todas, desde la niñez hasta la edad adulta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué produjo eso? Que instaló malamente el problema en el imaginario social. Entonces, hay una gran identificación del problema de la violencia contra las mujeres como golpes o maltrato psicológico por parte de las parejas o de los esposos o convivientes o quien sea. Sin embargo, no hay una noción de la violencia contra las mujeres en otros ámbitos. Y las legislaciones han sido muy débiles en Chile. Existe esa ley, la violencia intrafamiliar, que recién en el 2005 se modificó y se sancionó como un delito. Se creó esto del delito de maltrato habitual, tú sabes. Pero en otros ámbitos, en el ámbito laboral, por ejemplo, existe una ley que es una ley administrativa de acoso sexual, que es una ley miserable, una ley en la que finalmente la protección que dan las mujeres es casi nula. O sea, las mujeres terminan renunciando ellas a sus trabajos, no garantizan nada. Y no permite abordar el problema socialmente en su real magnitud, ni dar cuenta de qué se trata, ¿no? Te fijas, o sea, no logra llegar a visualizar, qué sé yo, toda la cultura machista, que es en lo que nosotras hemos estado empeñadas en el desarrollo de esta campaña Cuidado, el machismo mata, porque de alguna manera, y es muy buena esa consigna, esa consigna la usaron en España las mujeres, es muy buena porque une el resultado de muerte que la violencia contra las mujeres puede tener con la cultura que lo sustenta, que es la cultura machista, que es la sobrevaloración de los hombres por sobre las mujeres, ¿no? Ahora, en cuanto a las políticas más directas, que a través del Senado, hablo de las políticas gubernamentales, ¿tú has notado algún cambio con el cambio de gobierno? Claro, he notado cambios que te diría que son un poco preocupantes. Bueno, aquí, digamos, este gobierno lo que ha hecho es fortalecer todas las ideologías familistas, es lo que nutre sus políticas, ¿no? Y en la orientación de sus políticas. Y en la orientación de sus políticas. Entonces, se ha trabajado mucho menos en, y se ha destinado menos recursos a apoyar a las mujeres en sus procesos de autonomización y se han destinado recursos de CERNAM, y eso nos parece muy grave, a esto de la rehabilitación o reeducación, creo que le llaman de los hombres agresores. O sea, yo pienso que, bueno, si se estima pertinente trabajar con los hombres, cosa que a mí no me parece que hubiera que excluirse absolutamente, no es el CERNAM quien debiera gastar sus recursos para hacerlo, debiera hacer justicia, lo debiera hacer otra repartición que tenga que ver con la reeducación de los delincuentes, si finalmente estamos hablando de delitos, ¿no? Ningún otro tipo de delitos se le... Entonces, bueno, este gobierno ha creado los centros para el hombre, en donde hubo al principio mucho debate, porque los iban a instalar en los mismos lugares, claro, donde se atendía a las mujeres. Bueno, eso hubo un gran debate y finalmente terminaron haciéndolos aparte, pero te quiero decir que es absolutamente desproporcionado. Los programas de apoyo a los hombres tienen nueve meses de duración, mientras los de las mujeres tienen entre tres y cinco meses de duración. Entonces, eso a mí no me parece que sea lo correcto que debiera hacer CERNAM. Por otro lado, sus campañas, que también hemos criticado. Ah, el contenido de las campañas también ha sido bastante criticado. Claro, hemos criticado bastante con esta cosa del maricón y que ahora van en el maricón 2.0, en donde, claro, yo pienso que encuentra eco en la población chilena, que tiene bastante de homofobia, te fija esto, el que le pega a la mujer es un maricón, pero está asociando y acentuando una forma de discriminación hacia las poblaciones homosexuales y reforzando una masculinidad hegemónica. Hay una manera de ser hombre y lo otro que se desplaza. Y eso, por una parte, pero lo que es más grave a mi juicio es que invisibiliza nuevamente a las mujeres. O sea, no son las mujeres las protagonistas de las campañas en contra de la violencia hacia las mujeres, no son las mujeres las convocadas a no tolerar, a decir no, en fin, ¿te fijas? Sino que las mujeres terminan en un lugar totalmente secundarizado, nuevamente victimizado. Las mujeres solamente son víctimas y eso no apoya ni impulsa fuertemente como se requiere los cambios culturales que necesitamos. Bueno, igual había una crítica fuerte también y sostenía las campañas que se hicieron durante el periodo de la concertación. Recuerdo yo también que también había... Hay un tema en la orientación de la campaña y también en la secuenciación, en la eficacia. Quizás fueron como más espaciadas también las campañas. Siempre fueron muy puntuales, siempre han sido en torno al 25 de noviembre y eso, ¿no? Claro, las campañas que hizo la concertación tampoco fueron muy famosas, te digo, desde esa que yo recuerdo, no dejes que la violencia golpee a tu pareja en donde no se sabía si la violencia entraba por la ventana personificando la violencia, te fijas, sin mostrar la direccionalidad de género que este tipo de violencia tiene, que a mí me parece que es fundamental poder identificar de qué estamos hablando. Es un tipo de violencia que va de los hombres hacia las mujeres. Eso es lo sustantivo de este tipo de violencia. Entonces, si tú lo encubres, como ha sido todo el rato, no abordamos bien el problema. Bueno, y hay aspectos que quedan absolutamente silenciados en las campañas, como es la trata de personas. Claro, claro. De eso se ha trabajado muy poco acá en Chile. Aspectos de la violencia sexual también, absolutamente fuera. El Instituto de Derechos Humanos y otros organismos también de derechos humanos llamaron la atención hace poco sobre la violencia de connotación sexual que han sufrido algunas víctimas, algunos estudiantes, de algunas jóvenes detenidas en movilizaciones o en desalojos de liceos o de centros universitarios. ¿Estamos en presencia de violencia estatal contra las mujeres? Sí, claro, evidente. Eso nosotros también lo hemos denunciado. También hemos hecho un par de declaraciones públicas al respecto, ¿no? Porque claramente en la represión policial hay connotaciones sexistas a las mujeres. Se las reprime con toqueteos, con vejaciones sexuales, las hacen desnudarse. Hay una serie de actitudes claramente sexistas que nosotras denunciamos y lo denunciamos como parte de la violencia institucional contra las mujeres. Porque esto está muy instalado y eso es lo más grave que hay que ver porque son mecanismos institucionales que están ya normados así, ¿no? Entonces nos parece muy grave. Y en todo caso la violencia institucional hacia las mujeres va mucho más allá. O sea, en este momento se ha visto a través de la represión policial, pero en los servicios públicos, en los servicios de salud, hay violencia hacia las mujeres que está normalizada, como lo está en la mayoría de los ámbitos. En la justicia también. En justicia, en justicia las mujeres en los juicios son tratadas. En la medida en que tú eres una buena víctima, una buena expresión de la víctima, estás ok. En la medida en que tú tienes un poco más de fuerza para defenderte, inmediatamente eres castigada. Sí. Eres sancionada. Ahora, ¿cómo se enfrenta esto de la violencia policial? Digo, ¿cómo se enfrenta la acción de agentes policiales contra las mujeres? Lo digo en contexto de un país que vivió violencia política, tortura, desaparición, en que las mujeres fueron... Exactamente, y que en ese tiempo hoy día hay ya testimonios y hay estudios de la violencia sexual como forma de tortura que se aplicó a las mujeres presas políticas en todo ese tiempo. Entonces, no es algo nuevo, no es algo tan nuevo. Te fijas esto que ocurre con la represión policial hacia las estudiantes en este momento. Pero pareciera que hay un grabado de ADN ahí en la fuerza policial como recurrir. Bueno, yo creo que el machismo es como un cierto grabado de ADN en todos los ámbitos. Entonces, bueno, ¿cómo va casita política también? Se necesita política, se necesitan regulaciones y se necesita que los ámbitos políticos tradicionalmente llamados de la política también comprendan estos problemas. Y así como vamos, pareciera ser que no hay una noción tan clara todavía de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia contra las mujeres. Te fijas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotras privilegiamos mucho el trabajo con las propias mujeres y el fortalecimiento del movimiento de las mujeres como una estrategia de poder y de cambio, de transformación social. O sea, no esperar que haya más leyes porque las leyes finalmente, en el caso de violencia, es muy explícito cómo las leyes van tomando un problema, pero a la vez lo van despolitizando, lo van fragmentando, toman un aspecto del problema, lo fragmentan y lo despolitizan. Entonces, le quitan toda su fuerza. En el caso de la ley de femicidio, estamos hablando claramente de eso. Se instala el concepto de femicidio, que yo pienso que fue un gran logro nuestro, del movimiento de las mujeres, ¿no? Se instala, se legisla, no fue la demanda por una legislación de femicidio, no fue una demanda del movimiento de mujeres, eso fue producto de una propuesta de parlamentarias y parlamentarios. Y la ley es completamente parcial y deja fuera, por ejemplo, los asesinatos de las mujeres por sus pololos, que en un año hubo al menos ocho. O sea, quedan fuera todas las niñas que son agredidas sexualmente, violadas y asesinadas, o mujeres que son agredidas sexualmente y asesinadas. No los cuentan como femicidio, ¿te fijas? Y vamos achicando las cifras también. Exactamente. Bueno, hablemos un poco de la campaña, que se inicia este 25 de noviembre. No, no, la que termina, nosotros cerramos los 25, nosotros tratamos de hacer, estábamos hace cinco años con esta campaña Cuidado al Machismo Mata, y prácticamente es una campaña ya casi más permanente. Quisimos sacar la idea de que las campañas, esta idea de campañas puntuales, ¿no? Entonces, desde el 2007 estamos empeñadas en llevar adelante una campaña que se inicia en julio y termina en el 25 de noviembre. Ya, que hay otra campaña que es la de los 16 días, que parte el 25 hasta el 10 de Naciones Unidas. Claro, eso de Naciones Unidas, de activismo, claro. Entonces, ¿cómo nos sumamos, cómo participar en esta campaña? Mira, esta campaña tiene la virtud de ser una campaña coordinada a través de las organizaciones que están vinculadas en la red chilena contra la violencia doméstica y sexual a lo largo de todo el país. Y en este momento son al menos 15, te diría, ciudades que inicialmente dijeron, sí, nosotras vamos y tenemos la fecha y donde se juntan ese día 25 de noviembre, pero se van sumando otras, ¿no? Ya se ha ido sumando Chillán, Paillaco, San Felipe, que nos llaman, nos piden materiales. ¿Dónde está la información? La información está en la página web de la red, que es www.nomasviolenciacontramujeres.cl Ahí está la información, está en Facebook, que también tenemos Facebook, también tenemos Twitter. Está circulando una declaración pública de la red con motivo del 25 de noviembre. Bueno, y están todos los eslogans que hemos ido agregando año a año a la campaña. Bueno, aquí hay uno, basta de publicidad sexista, dice el que habíamos comentado recién. Educación pública laica y no sexista. Si una mujer dice no, es no. Fíjate que hemos... Bueno, hay varios eslogans y... Eslogans afirmativos de las mujeres, te fijas. El año pasado tiramos ese, si una mujer, si... Mujer, si te agreden, responde. Sí. ¿No? Antes habíamos hablado de reacciona, no, ahora directamente responde. Sabiendo que hay miles de formas de responder, pero llamando a romper la pasividad, ¿sabes? Exactamente. A romper la pasividad. Bueno, y para las santiaguinas, santiaguinas. Para las santiaguinas y santiaguinos. Para este viernes. Este viernes a las 8 y media en Plaza Italia. En Plaza Italia. Y esperamos marchar por la Alameda. Mira, la autorización está pendiente, siempre la pedimos. Siempre la dan, nos tienen hasta el último minuto. Dependiendo de un hilo, a ver si está o no está la autorización, finalmente siempre la dan. Esta es una marcha que ya está instalada y la gente quiere manifestarse, crecientemente quiere manifestarse. Y yo pienso que crecientemente las mujeres también estamos menos dispuestas a tolerar la violencia, ¿no? O sea, habría que recordar este año hay al menos 120.000 denuncias. Eso está mostrando que las mujeres ya, 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 ya. Oye, Sole, y bueno, y esperamos también alguna articulación con los movimientos, con quienes se han realizado. Nosotras estamos convocando a todos los movimientos, nosotros hemos estado en todas las marchas durante todo este año. Esperamos que devuelvan la mano también. Y esperamos que vayan haciendo suyos también estos asuntos, ¿no? Que nos parecen relevantes. Y creemos que son las mujeres las que tienen que llevar la batuta en llevar adelante estos asuntos, pero también los hombres a hacerse cargo de que estos cambios requieren que todo el mundo se sitúe en esta perspectiva. Así que el viernes a las 8 y media, este viernes 25 a las 8 y media en Plaza Italia, vestidos de blanco, vamos a llevar velas, ¿no? Bueno, es una marcha de alto contenido simbólico. Muy bien. Muchas gracias, Soledad Rojas, por acompañarnos en Contrapunto y será hasta una nueva oportunidad. Ya, pues gracias a ti por invitarnos. Hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto. Contrapunto.